Plaza Chacagú con independencia casi lista para recibir a estos nuevos pasajeros del metro. Trenes con las puertas abiertas ya tan solo semanas de ver pasar por aquí a más de 200.000 pasajeros al día. Es un adelanto para la comuna de Conchali, ¿cierto? Que a lo mejor nos merecemos, pues. Un millón cien mil personas beneficiadas con el último y esperado proyecto del metro. 18 estaciones que en tan solo 31 minutos unirán a las comunas de Quilicura, Conchali e Independencia con el centro de Santiago, Nuñoa y La Reina. Las estaciones más modernas de toda la red, los trenes con mayor tecnología del mundo. Con estaciones automáticas también, con sistemas de acceso con las puertas bidireccionales de control. Detalles como, por ejemplo, saber cuánto falta para el próximo tren, cómo viene el tren, cuáles son los carros que vienen más cargados. Una visita en exclusiva para Ahora Noticias que comprueba que todos sus trenes están operativos en marcha blanca dispuestos a recibir a los pasajeros. Quienes podrán encontrar en esta línea 3 mucho de lo que se ha visto en la línea 6. Está todo controlado centralmente desde un centro de control que está en la estación Nuñoa. Las estaciones están casi listas, estamos haciendo los ajustes finales. 22 kilómetros de una red que podrían disminuir en más del 50% los tiempos de traslado de los vecinos del norte de Santiago. Todos los que hoy esperan al menos unos 20 minutos por la micro y que como Karina ya calculan la calidad de vida que tendrán desde enero. Yo creo que 40 minutos, hasta 50 minutos más o menos. Vamos a tener más tiempo para estar en la casa, con los hijos, con la familia. Todo automatizado y ya como muchos se van acostumbrando sin conductores en los trenes. La nueva cara del Metro de Santiago está afinando los últimos detalles para debutar en enero. Una inauguración que tal como dicen sus vecinos, viene incluso a modernizar sus comunas.